Y se inventara yo Jesucristo Pero mantengas con la cabeza hacia atrás y las manos en la barra ¿Estás lista? Lista Se fue ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció? ¡Excelente! Si quieres, si quieres repetir, ofrecemos una segunda montada, la segunda montada más alto y más rápido. ¡No! ¡No!